¡Muy buenas a todos, Titanes! Estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Yonai Como sabéis, podéis dejar un fuerte like, suscribirte si no os traigo la campana Para no perderte ni un solo vídeo en la descripción, en el comentario Fijaos, tendréis mi canal de Twitch, son Titan, www.tominusfas.todojunto Donde hago directos todos los días menos los sábados Aunque esta semana va a haber directo el sábado Porque, bueno, sale el Pokémon Scarlet y Púrpura Lo siento mucho, va a haber directos, ¿vale? Hasta que no quedamos todos, va a haber directos todos los días Y, bueno, pues estoy ahora mismo en directo, ¿vale? Tenéis ahí el link, me podéis seguir por ahí También en la descripción, todas las redes sociales y demás También os aviso de que hay una nueva promoción Que va a estar durante todo un mes Y es que cada 100 suscriptores, como veis, arriba en Twitch Sortaría un Pokémon Scarlet o Púrpura Así que si tenéis Twitch Prime, os sale totalmente gratis Si no, pues sale bastante barata Así que nada, vamos a ir con la skin de... Bueno, la skin no, la build de Sablager Voy a enseñar un poco cuál es la build que a mí mejor me ha funcionado Y luego os tengo que decir que, bueno, que también traeré un vídeo con la skin Porque en este vídeo no utilizo la skin Porque os voy a traer otro vídeo más Y también tendréis Pokémon Scarlet y Púrpura en el canal Y demás, aparte del Unite No os preocupéis que no me voy a olvidar de Unite Vais a tener todos los días los dos vídeos diarios de siempre Así que nada, primero de todo, los movimientos El que más me mola es Sombra Bill La verdad que te puedes hacer invisible dos veces Y luego Rayo Confuso Que puede salvarte de bastantes situaciones Y en las teamfights ser bastante útil Os tengo que avisar que es un Pokémon que no está hecho para hacer mucho daño Sé que hay muchos que sois unos enfermos Que todos Pokémon tienen que hacer 200.000 de daño Pero no es necesario Es un Pokémon hecho para meter muchos puntos ¿Vale? Como Grident y compañía Que sí que puedes tener alguna partida y hacer mucho daño Pero realmente es un Pokémon hecho para hacer puntos Puntos, 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 puntos Es lo importante, ¿vale? Llevamos aquí pesas para aumentar el ataque físico Cada vez que metamos puntos Pues aumentamos el ataque físico Máximo seis veces De igual que metáis unos 50 puntos Si es un atacante físico No tiene nada especial Piedra Pómez para más velocidad de espaciamiento Ataque y más velocidad de espaciamiento Fuera de combate Rodilleras para más vida Y poder tener el mini escudo ese Para poder meter puntos Que es una cosa importante Si vamos a ir a meter puntos Y luego el tema de las medallas Pues he probado Con varias realmente Diferentes Pero las que mejor me han funcionado Son Estas de aquí Las HP físico ¿Vale? Que nos da un montonazo de vida Defensa física Defensa especial Y ataque físico Como veis Que es lo que mejor me ha funcionado Llevo esto de sub stats que me dan Y nada Pues en fin Espero que os mueva el vídeo Nos vemos ahora mismo en directo Así que muchas gracias por apoyo a Crack Y nos vemos Bye Un test Después de comer Y seguí dando positivo Pero en plan los 30 segundos Así que bueno Pues tendré que esperarme Porque como empezó el jueves Miércoles jueves Pues tendré que esperar De 7 a 10 días Para que ya De negativo Lo bueno es que mira Ya quedo vacunado No tengo falta Ponerme la vacuna ¿Sabes? Hubiese sido mejor Ponerme la vacuna Porque no te pones así Te pones un poco Incómodo un día Nada más Pero bueno Da igual Y estos días no juega el United O sea que llevo unos 5 días Sin jugar el United Perfectamente No 5 no 4 Diría Buenas Anderson Yo también me alegro La verdad De volver a estar aquí Lo eché bastante de menos Se me hace extraño ¿Sabéis? O sea Ojo el Joy Boy ¿Eh? Ah Vale Necesito Subir de nivel Subir leve No a ver Yo tengo las vacunas puestas Solo que no me llamaron Para la última ¿Sabes? Pues se la pusieron a A viejos ya Pero Pero no sé Yo ya la tengo puesta Claro Al haberlo pasado Ya la tengo puesta Dos cargas No es Ni llego ni de coño Chaval Se va a meter ahí Tu prima Solo ¿Sabes? Que lleva Llama Vale Bien De poco le pego ¿No? Igual tal vez Incluso me pongo Galleta ¿Eh? No me de ponerme eso No Ah Estoy muerto Igual incluso Luego lo pruebo con galleta Hostia Arriba están destruyendo ¿Eh? Bueno claro Un Azumaril Con un Eldego ¿Sabes? Ja Arriba están destrozándolos ¿Cómo ves a Sableye? Me parece entretenido de jugar O sea No lo veo ahora Como tampoco Una cosa aquí Perrota ¿Sabes? Pero me parece entretenido de jugar Una cosa no quita la otra Madre de Dios Chogol ¡Oh! ¡Qué cebollazo! ¡No! ¿Vale? 23 Nice Tírame esto por si acaso Me vienen ya Ahí está Otro más Pimba No entra invisible ¡Ah! ¿Dónde vas tú? Jejeje Hostia No, no, no Arriba, arriba No podemos perder arriba ahora Después de lo bien que iba arriba ¿Sabes? Hay que ir arriba cagando Hostias No, por Dios Estoy por tirar incluso esto Voy a tirar esto Para que no vengan más rápido Ellos a línea Pero es un poco injusto eso Chúpala Jeje ¡No! El poder del amor y de la amistad ¿O cómo va la historia? Me acaba de seguir el corazón Acaba de hacer ¿Sabes? Y me ha besado el culo El corazón Me ha hecho el beso de Posidón ¿Sabéis lo que es el beso de Posidón? Que yo lo supe el otro día Yo no lo sabía Eh... Hostia, qué rima estoy haciendo, ¿no? No sé de aquí rapero Eh... Me la agarras primero Pues... El beso de Posidón A ver Joder El beso de Posidón Es cuando vas a cagar Y... Y salpica Salpica Y te toca el culo Eso es el beso de Posidón Me da igual Me la suda que realmente No te haya pegado el este O sea, es que realmente Lo único que quería hacer Es pegarte Es hacerte daño Nada más Nada más Siete más Otra más Qué buena Otra más Buenísima Vale, vamos a intentar robar jungla No te puedes escapar Han explotado los dos Con el rayo confuso O pues sí No me pegues Pero por qué Pero por qué pegas A los Claydol así No te han hecho Pum Nunca te fíes Ni el equipo Que se puede fiar De un Sablelle Nunca sabes por dónde Te va a aparecer Toma Pam Diecinueve más Pum He dicho que nunca Te fíes He dicho que nunca Te fíes Güey ¿Por qué os fíais De un Sablelle? ¿Por qué os fíais? No os fíéis Corred No podéis Es que no podéis No me veis Se fían, tío Se fían No, entiendo Ahí te quedas Dos más Pam ¿Habéis sacado clip Así en plan De jajas? Bueno He intentado librarme Pero claro Es que me han metido Ahí un daño Chaval Que he dicho yo Bueno Jesucristo Ahí ya voy ¿Sabes? Madre de Dios ¿Cómo participas A sorteo? Pues pones Te reexclamación sorteo Y te sale como participar Me he intentado pirar Pero he pasado al lado Digo yo Va, paso al lado Me piro ¿Sabes? Pero no 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 Implosion Implosion Eh, 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 eh Pero que no te fíes Pero tú no aprendes De verdad Pero no aprendes Que no os fíéis Hostias Mío Nice Quiero más Pokéball Quiero más Pokéball I need más Pokéball Quiero ir a meter puntos al medio Ojito, eh I want To be free No te fríes No te fíes No te fríes ¿Sabes? Vamos a tirar esto Aprovechamos para meter los 45 Por el culo de la hincón ¡Pam! Son 45 en la torre del medio ¿Sabes? Es que no es tontería Realmente Ahora me hago esto Metemos por aquí esto Espérate Tendría que intentar robar esto De aquí Me piro, me piro, me piro, me piro Hombre, que si me piro, chaval Lleva a Shuriken Encima, ¿sabes? A mí me va a explotar Uy, tiene la cara Me laqueo Vale, tenemos tres muertos Que realmente van a ser dos Y ellos también Bueno, ellos tienen a uno Nada más Se ha cancelado, nice No, pues verdad Me han empujado Y justo han entrado ahí No, olvídate Olvídate Pinta muy mal a Teamfight Pinta muy mal a Teamfight Pinta muy mal a Teamfight Ha muerto uno Nada más el otro equipo F partida La partida ha estado guay, ¿eh? Pero Tiene pinta que fue partida Ahora perder la Teamfight Del Rayquaza Es igual Has perdido la partida Tío de pinta Si les da tiempo Hacérselo Ya está, hemos perdido Esto ya no lo defendemos Ni de coña Vamos ganando Pero da igual Espérate Casi Hago que ataque No está mal, ¿eh? La cosa Porque como hago que ataque Que no puedan Meter Pues ya está, ¿sabes? Muerto Pero voy a intentar Ir a meter más Ahí se va a meter igual Va a saltar arriba Va a saltar arriba ¡Ja! Pensaba que estaba arriba ¡Pero abajo! Abajo De un escupitajo Va, quédate No, pero no lo canceléis ¿Lo paráis? Nice Vale, voy a intentar Buah, no sé yo, ¿eh? 4 3 2 1 No va a tiempo más GG Bueno La ulti es que simplemente Para lo que sirve Es para meterlo en la cara Y... Y se baquean Ya está No hacen nada Y se baquean A no ser que les peguen, claro Pues no sé cuántos puntos se metió Pero 229 Ya le empezamos a pillar, ¿eh? Ya empezamos a pillar 40.000 daño ¿Qué dices tú? Vaya puta mierda Pero 11 kills 229 puntos, ¿eh? Cuidado, cuidado Que creo que ya Más o menos con esta build Ya... Ya va funcionando, ¿eh? O sea, ya va bastante guay Así el Sableye Va guay Bueno, la verdad que El momento es en la partida En la que se quedan todos A poquísima vida Y vamos a por ellos Los cazamos La verdad que... XD Pero bueno, GG ¡Gracias por ver el video!